¡Suscríbete al canal! No quiero hacer caca en tu casa ¿Por qué no? Si estuvieran mis padres pues todavía ¿Todavía podría o qué? No, todavía sería más vergonzoso Yo no voy al baño Si hay gente con la que no me siento El otro día Lo veo como vulnerable No me gusta demostrar En serio, no me gusta demostrar que tengo Las mismas necesidades básicas Que el resto de las personas No quieres parecer humano Tienes que mantener el misterio ¿Será reptiliano? ¿No lo será? Mitad tibor Eso es lo que quiere Zelda En transformarse en un robot en el futuro A mí me gustaría Porque el cuerpo humano no me da todas las opciones Que a mí me gustaría tener en esta vida Desde luego Para empezar te da la gota Cosa que algo no te podría dar un fútbol Bueno, lleva mucho tiempo sin darme, tío En cuanto sea diagnosticado El problema está concluso Tampoco tienen que tener aquí ahora la gente Por un lisiado de mierda, ¿sabes? Poquillo ¿Qué cojones vas? Ya tienes que empezar a... Tienes que empezar a ir a... ¿Cómo que siguiente mapa? ¿No tenías que meterlo en el slowpoke? ¿Sabes lo que puedo regalarte para tu próximo cumple? Un pastillero, tío Ya, ya... Uh, ¿qué ha pasado? ¿Te has ido de la...? ¿What? No sé qué está pasando No lo sé, tío Es que... Si yo a este juego no le hago caso ¿Cómo se le pueden pedir objetivos a un juego En el que todo es azar? Es como el pachinko ese del Metal Gear Solid Que han sacado ¿Cómo puedes jugar al pachinko? Au, me he hecho daño en la cabeza Oh, se ha acabado ¿Cómo que fin del juego? No he superado a Halloween Cuidado porque Nin Sigue ahí, ¿eh? Pero, tío ¿Cómo vas a superar a Nin? Pues jugando mucho Eres consciente de que nunca llegarás a tanto ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? No sé qué poner Estoy pensándolo Mientras tanto das vueltas, ¿no? Porque como va de perder... ¡Oh, corazón! ¿Dónde? Ahí ¡Oh! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡Corazón, corazón! Vamos a ver la Pokédex, por favor Si tengo que tener un Pokémon ¿Dónde te vienen los que tienes? Ahí ¿Estos son los que tienes? ¿No los vistos? Los que he capturado, claro Ah, mira, visto Me podían decir el total A ver, objetivo Evolucionar cosas ¿Vale? Porque a Icons le tenemos ya Vamos a hacer... Vamos a hacernos este juego al 100% Pero sin prisa Tú y tus putos 100% Pero sin prisa O sea... 2022 Pokémon Pinball capítulo 937 Capturamos a Mewtwo ¿Sabes lo que hay que hacer para llegar...? Cuando te pone pasar de mapa Significa que avanzas en las ciudades Como en el videojuego Si llegas al final Que es... ¿Cómo se llama? El monte... ¿Qué me estás puto diciendo? ¿Que hay que llegar al final sin perder la bola? ¿A la calle Victoria? ¿O cómo se llama? ¿A dónde está Mewtwo? El... La mazmorra rara Pues eso Pues tienes que llegar hasta la mazmorra rara Ya veo Pero ahora hemos empezado en Ciudad Celeste Bueno, porque empiezas en Ciudad de Mierda, supongo Pero la Ciudad de Mierda más Mierda Es Pueblo Paleta Yo que sé, tío Cómo funciona esta mierda Yo que sé A lo mejor en cada... En el rojo empiezas en un lado Y en el azul en otro Ahí... Ahí a la izquierda Hay un Stardew Hecho de una forma Muy, 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 muy vaga Tío Míralo, por favor Oh, ahora ha cambiado de color ¿Lo has visto? La gente no ve lo que señalas Vamos a ver A la izquierda No hay muchas más Stardews a la izquierda Sí, en cuanto sube la bola hay otra Pero... Pero ahora Ahora en esto Ahora no Ahora sí ¿Cuándo? Ahora no Ahora sí El Stardew vago Eso es Ya estamos metiéndole Joder Puto Pokémon GO Es curioso que haya dejado de jugar al Pokémon GO Cuando han salido los legendarios Fue como la pereza Que me tengo que unir a 20 personas Para capturar un bicho que no existe Ya estabas en un grupo de WhatsApp con millones de personas Sí, pero... Pero había que ponerse de acuerdo Y además Estamos hablando de que ellos llevaban Desde que salió el puto juego jugando O sea, jugando Tenían Dragonites con 3.500 y hostias Y mejor bicho era un primip Bueno tío, pero hay que ponerse al día Hay que forzarse más y ya está Pero si es que no es cuestión de forzarse Es como el Magikar Jump Es un juego que está hecho para... ¿Quieres Pokémon paga? No, yo me estoy haciendo el Magikar Jump Y no he pegado nunca ¿Y cuánto estás tardando? Da igual Estoy hablando de que ellos llevan un año Tío, le dedico como 5 minutos al día No me quieres entender Y cuando no me quiere entender la gente Pues pasa lo que pasa Y yo me enfado Todo el mundo se enfada ¿Quieres dejar de perder pelotas? Todavía no... Tú lo dijimos en el capítulo anterior No entiendes el concepto de que Pokémon Pinball Va de todo menos hablar sobre el juego Pero te empeñas Pero eso no es cierto, tío Si revisas los capítulos Te darás cuenta de que estás equivocado He comprado algo Por internet De lo que... No sé si me arrepiento todavía Y es un catálogo Del Toys R Us Del año 2000 Yo creo que te arrepientes Bueno, depende de cuánto has pagado Si has pagado más de 2 euros Te arrepientes He pagado 5 pavos Te arrepientes Pero salía Pikachu en la portada Pero no el Pikachu de mierda Que hay ahora Que parece un hámster anoréxico No El Pikachu con jamón ¿Sabes? Dije, año 2000, tío El Pikachu gordaco Hombre, en el 2000 todavía no estaba Pokémon a tope Claro que no Era la novedad Y esas mierdas De hecho, seguramente salga en plan Novedad, Pokémon rojo Y lo he comprado Para dejarlo ahí con mis cosas Seguramente fue el primer catálogo de Navidad Donde aparecía Pokémon rojo y azul ¿No era en el 99? Si el juego salió en Japón en el 98 Dudo que en esa época Tardas un año en llegar a España No, porque era en el 90 y pico Porque en el 2000 salió el Pokémon plata y oro Y ya llevaba un rodaje ¿En Japón o en España hablas? Pues ahora no caigo Porque yo creo que el rojo salió en... No sé, cuando me llegue te lo digo ¿Sabes qué? O sea, coge el móvil y mira cuando... No me apetece ahora mismo Quiero mantener el puto misterio Para algo me he gastado un dinero No voy a mirarlo ahora en internet Para una cosa, para que le pueda sacar utilidad No me acuerdo ¿Sabes? Ese tipo de mierdas son geniales para cuando vas Muy drogado y... Y quieres ligar con alguien Y te entra la nostalgia y dices Voy a ver esto Tío, ayer estaba... Ayer estaba en... No, ayer sí En el game Y había una chica súper guapa No trabajando, sino en el game Sí Con su novio ¿Vale? Esa palabra es tan depresiva O sea, para ella no Para ella es increíble Pero... Súper guapa Y estaba en el game, ¿vale? Game es... Bueno, todo el mundo conoce la game Es una tienda de videojuegos Y... Y dijo Es que... Ella se coge a no sé quién Estaría en un juego que yo no sé cuál es ¿Vale? Y estaban hablando como Pues yo qué sé Serían de Raiz en algún juego raro, ¿vale? Dice Y claro, es que luego no podemos hacer esto Porque ella quiere hacer no sé qué Y luego él no sé qué Y luego discutimos Y yo, ay, yo quiero tener esas discusiones Con una novia Las parejas gamer Pueden irse a la mierda Por un mal juego, ¿eh? No, pero yo... No, no Mi pareja gamer jamás ¿Qué no? Se busca pareja gamer ¿Por qué? ¿Por qué has curado al DPS En vez de a mí? Pero si es que... No, 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 no Pero... ¿Dónde? 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 ¿Cómo es? ¿Dónde eso? No metas la polla, ¿no? Donde tengas la pareja No metas... Donde tengas la olla Donde tengas el juego No metas a la... O sea, yo quiero una pareja gamer Pero cada uno en su hermandad Ah, qué bonito ¿Por qué no me quieres en tu hermandad? ¿Te avergüenzas de mí? Eso no va a ninguna parte Pero, tío, ¿por qué me quitas la ilusión, tío? Pues no te quito la ilusión Lo único... ¿Lo estás haciendo? ¿Tienes novia gamer? No Te estoy dando razones nuevas Para no tenerla Para no tenerla, tío ¿Me he quitado la ilusión? Encima No te estoy quitando la ilusión Te estoy dando motivos para vivir No tengo novia gamer Me suicido No tengo novia gamer Yo no he dicho me suicido Yo no he dicho me suicido No tengo novia gamer Me suicido ¿A qué de puta madre? No tengo novia gamer Me suicido ¿Han visto padre de familia? ¿Sabes que hay un momento En el que Brian tiene una novia Que es bastante poco inteligente? Rubia No Y la deja por ser Bueno, la deja por ser poco inteligente Y luego está con una muy lista Y la deja por ser Después está con una muy lista Y descubre como Que en realidad lo que él quería Era estar con esa tía tonta Pero porque eso Brian Tiene un complejo de inferioridad De la hostia Y lo que necesita sentirse Normal, es un perro A los 14 años Muerto Y necesita Y necesita Pues sentirse superior a alguien Para empezar No deberíamos considerar Lo raro que es Que haya un perro con una humana Es una serie de dibujos animados Sí, ya Pero Hostia Eso es brutal, tío Porque Aparece Peter Y le mola una tía adolescente Que es menor de edad Y dice Oh, quiero tumbarme encima de ti Y se tumba encima de ella Cuando está inconsciente ¿Ella o él? Ella está inconsciente Y él se tumba encima de ella En plan Y es como Se está tumbando encima de un adolescente Y hay un momento En el que Peter Mira la cámara Rompe la cuarta pared Y dice Es un dibujo animado En plan Perfecto Mark Farlane Tío Es el puto amo ¿Sabes por qué Molan los ¿Sabes por qué Padre de Familia mola Atemporalmente Y los Simpsons no? Porque ya Padre de Familia Desde el principio Te da lo que vas a ver En el resto de la serie Sin embargo Los Simpsons variaron Hacia el padre de familismo ¿Comprendes? Sí, pero por ejemplo Ahora los Simpsons Es demasiado Da igual No hay que ir a la escena ¿Es demasiado qué? Es demasiado mierda Sí, eso es también Porque Homer es Peter Griffin en amarillo Quizás ¿Pero qué tiene que ver Que cambien el estilo Con ser atemporal o no? No, no 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 Podemos considerar Que fue mejor o no Porque cambió por completo El estilo de la serie Que le salió bien Pues bueno A los Simpsons también Los ve todo el mundo Sin criterio Eh Super salva bola No sé qué es eso Pero me da igual Pues 60 segundos más De sufrimiento Por lo que he visto ahí Pues tío Pues tío Yo quiero probarlo Nunca lo he tenido Y quiero probarlo Es que la novia gamer Claro Está sobrevalorado Las novias Bueno yo estuve Durante una semana Con una chica gamer Pero una semana No lo puedo considerar novia Es curioso Porque le ponía mucho El yaoi Mucho Tío pero eso mola un montón El yaoi es Hentai Gay Eso es increíble Pero quería Quería que me pusiera a mí Tú imagínate No podía Tú imagínate Imagínate La de tocamientos Que se puede hacerse Con los dibujos De Tycoon Si alguna vez Hacéis hentai No No me entiendo No 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 Escucha Si alguna vez Hacéis hentai Pero que no lo digan Ni de broma De los jugadores Que ya está pasando Ya está pasando A medias No lo hagáis con nosotros Porque eso es irreal Puestos a hacer cosas Más realistas Con el conejo de Zutopia Lo he dicho mil veces Eso es verdad O con el Con el girasol De Con el girasol De Plants vs Zombies Yo si alguien quiere Y tiene un estilo Hiperrealista En plan rollo Puf Yo que sé Que tiene un estilo Que es típico ¿What? Típico Perdón Típico dibujo Que ves tú Y no sabes Si es de verdad O no Eso es muy grotesco ¿Sabes? Pues yo quiero Yo quiero que alguien Lo haga conmigo Con Scarlett Johansson Vestida de viuda negra Y yo de toro ¿De toro? De toro ¿De toro? Yo de toro Perfecto Hemos conseguido Un X X X Raticate Ir a bonus Dice el Ductrio La única diferencia Entre Diglet y Ductrio Es que El Ductrio Son tres Diglets Enfalados Están pasando mal Viven juntos Comparten piso Eso es lo que pasa Cuando comparten piso Al aumentar Al final la gente se enfada No lo hago los platos Tenía que tocar Hasta sacar la basura Así están Ductrio Compañeros de piso Hombre por supuesto Iba a decirte yo lo mismo La música de Puta Friends Son Joey, Chetler y Ross ¿Quién lo ha dejado Estos calzoncillos? Pues no lo sé Compartimos cuerpo A lo mejor hemos sido todos Y siempre hay una cabeza tonta Que quiere ser actor Ah, estás petando Un montón de Diglets Para llegar hasta El Ductrio Bravo Acabó fase Diglet El juego no está en la con tonterías Acabó Es muy expeditivo Como muy nazi ¿No? Acabó Bueno, que Lo que quería decir Antes de que acabase el vídeo Si hay alguien que Conozca O se presta voluntaria Para ser Gamer novia Que me lo diga Por favor Solo mujeres ¿Vale? Que yo ya sé por dónde Va la broma luego Que ya va ahí O sea, los comentarios Ahora están ardiendo ¿Y si es trans? Pero trans Su artículo es la Es novia Trans Se lo está post O pre Pero Yo Que coño El amor no tiene barreras Yo respeto El rollo El rollo trans Y tal Respeto Tolero Me da igual De hecho O sea No puede haber mayor respeto Que el Me la suda O sea que para ti Por ejemplo Si tú ves a Bueno, sí Va Que sí, te lo doy Porque el ejemplo Que iba a poner No tiene sentido Es algo que no he tenido Empieza otra vez, ¿no? No he tenido ocasión Empieza así Y luego voy a cortar Y va a seguir el vídeo Es algo que no he tenido ocasión De ver Y no sé qué haría Porque No ofendo a nadie Al decir que no me ponen Los penes Lo siento Pero No hay que pedir perdón Por todo Tiene razón No me ponen No te ponen los penes Y ya está No pasa nada Pero Si hay algo que considero Que es Peor Que todo esto Es Operárselo Para que parezca Algo que no es ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Es una mutilación Pero no No se lo operan por ti Se lo operan para sentirse Más cómodos Ellos mismos con su cuerpo Capullo Ya sé que no se lo operan por mí ¿Entonces por qué te parece asqueroso? No he dicho que me parezca asqueroso He dicho que no me parece bien Porque Bueno, no te parece bien ¿Por qué no te parece bien? Es mutilarse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mutilarse? Para sentirse a gusto Con su propio sexo Sí, pero no Pero no Porque Supongo que cada uno Tu mente quizá no ha evolucionado Es exactamente la misma razón Por la que no me gustan Las putas dilataciones De las orejas O de la nariz No te mutiles el cuerpo Pero eso es absurdo Tío, estás hablando como un anciano Soy un anciano, Frank No, pero no es un anciano votante del PP Estoy haciéndome cada vez peor Pero, pero Te estás hablando como Rajoy es el mejor presidente del mundo Tío, tío Están diciendo burradas absurdas, eh Te lo juro No, no pensaba Que pudiese decir Esa tontería Pero, ¿qué tiene de malo Que no me gusten las dilataciones? A mí Que se la haga el resto Yo, no me gustan ¿A ti quién te ha dicho Que te las haga? ¿Ves? Acabas de hablar Como el típico hombre que dice No sé, a mí lo gays Me da igual Mientras no me toquen Pero, pero, pero ¿Qué mierda de frase es esa? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene que ver eso Con lo que estoy diciendo? Pero, ¿tú escuchas cuando hablo? Has dicho que te parece mal, tío Lo de Lo de Lo de operarse No me gusta Que la gente Se mutile el cuerpo Que hay gente Que quiere hacerse La lengua bífida Porque considera Que es un reptil Que los hay Y se ponen Implantes De puto Metal En las cejas Para simular Que tienen Unas escamas A mí me da igual No, Archie Que no te gusta No me gusta Porque es mutilarse O sea, es como decir Me da igual Que el PP gobierne O no me gusta Que el PP gobierne Bueno, vale Tú, che No es lo mismo Me da igual Ahí Me parece bien ¿Sabes? A mí me gusta Que la gente Haga lo que Le hace feliz ¿Sabes? Y si una persona Para sentirse a gusto Consigo misma Necesito pararse Ole Hay Otra cosa es operarse ¡Pucha, vea un momento! Por favor Si es que estaba hablando yo Ahora es que Pero no Llevo tres horas diciendo Hay Hay Un fetiche real De gente Que necesita amputarse Y estoy diciendo Que le amputen Un puto brazo Hombre, yo como ¿Me entiendes? Como médico No lo haría Lo siente la necesidad De quitárselo Claro Entonces recurren A mierdas ilegales Pero eso seguramente También vaya arraigado A un problema fuerte Psiquiátrico Poderoso Claro, pero Pero por ¿Ahora dónde voy a hacer sangre? Ahora Ahora es cuando Vas a tirar la bomba Que ya te veo por donde vienes Y vas a decir La Voy a decir Españolada O la paletada más grande De toda la historia del canal Pero venga Dilo ¿Por qué un brazo no? Pero la oreja sí La gente no se amputa la oreja No, pero se hace agujeros en ella Pero no se la amputa Esta broma ya no da más de sí Es que nunca ha sido una broma Hasta luego Es que lo que tú llamas broma ¿Ves? Esta vez sí que Yo me siento en parte ofendido Como ser social y progresista Es todo pichi, tío Solo hay pichi Recordemos Recordemos que estar muy a la izquierda Es muy fácil dar la vuelta ¿Verdad?